¿Qué es la fiscal inferior Marita Barreto? ¿Cómo a ver? Sí creo, porque hay una confabulación. Pero si los dos fiscales supremos, Viviana y Pablo Sánchez, le piden su renuncia, ¿o no? ¿Por el escándalo? ¿Por el presunto delito? Pero sin pruebas. Prejuiciando las cosas. ¿Por qué dice que no hay pruebas? Porque no hay pruebas, porque si las pruebas son los chats, los chats no valen como pruebas. Están afectados. No es solo eso. Bueno, sabes muy bien que Jaime Villanueva se ha acreditado como colaborador eficaz. Solo falta la decisión del juez. Eso no lo hace que le esté diciendo absolutamente la verdad. Es un tipo que está salvando el pellejo. Sí, me entiendes. Y están así el mismo sistema que usaron en otros casos. Cambia de abogado y nosotros te salvamos el pellejo. ¿Qué te parece? Eso es lo que ha pasado. Todos los casos de colaboración eficazes han actuado de esa manera. Entonces, permíteme desarrollar un poco las ideas. En primer lugar, este es un tema en el que se presume que hay toda una confabulación de hechos que cierra acá. Por ejemplo, los parlamentarios, calificados como niños, se han arreglado para que voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Hay una denuncia contra cinco. Se dijo al principio de que la doctora Benavides había archivado esas causas. Y no es cierto. Esas causas se han visto ayer, se han admitido a trámite ayer en el Congreso. La denuncia constitucional contra los niños. ¿Termitada por Benavides? Por supuesto. Pero ya le dio curso Villena, pues. No, no, no. Estamos hablando de dos cosas. O sea, Benavides sí mandó las denuncias contra los niños. Pero por supuesto. ¿Qué estás diciendo? Pero por supuesto. Ya. Si mira la agenda del Congreso ayer, ha sido admitida a trámite. ¿Y el caso de Balcaza? Para terminar. Entonces, ¿cómo votaron los niños? De los cinco, cuatro se abstuvieron y solamente uno votó. ¿Dónde está el acuerdo? La abstención también juega, ¿no? ¿Juega para qué? No, perdón. Para mirar de costado. No, no, no. Sí, para probarse. La abstención debería desaparecer. Entonces, vamos presos de todas maneras. Otros equipos de fiscales han investigado el tema y no han encontrado ningún elemento en contra. No hay ningún colaborador, nadie ha declarado nada. Y eso le pasa a Marita Barreto, a la doctora Patricia Benavides. ¿Qué tiene que hacer Patricia Benavides? ¿Seguir la investigación o archivarla? En ese sentido, bueno. ¿Archivarla? Ok, muy bien. Entonces, no es ningún complot, es lo natural. Ahora, ¿cómo votaron estos 43? ¿Sabes? ¿Cómo votaron? Solamente 12 votaron. 12 votaron contra la solidaridad de valor. 31 no votaron. ¿Y sería de la idea que esos dos sean investigados? ¿O votaron no? Sí, claro. Por eso nosotros hemos pedido que los citen a la comisión y les pregunten, uno por uno, las 22 denuncias o procedimientos que había contra congresistas en la fiscalía. A ver. De esas 22, dos se archivaban. Una contra la congresista Yarro porque era una cosa que no tenía ninguna importancia, una cosa muy menor, que además es de acción privada, difamación, algo así. Y estos son los 43 congresistas que hemos hablado hace un momento. Quedan 20. De esos 20, hay dos denuncias constitucionales que se han hecho. Contra cinco congresistas de Acción Popular, que ya los hemos comentado, de los cuales cuatro votaron abstención. Y contra la congresista María Cordero Fontay, que creo que está suspendida. Sí, sí, sí. Los otros 18 procesos que los tengo acá, uno por uno, siguen en trámite. No he llevado nada.